Dijo el apóstol José Martí, los niños saben más de lo que parece y si les dijeran que escribieran lo que saben, muy buenas cosas escribirían. Así queremos que los niños de América sean hombres que digan lo que piensan y lo digan bien, hombres elocuentes y sinceros. El hombre de la patria, oye cuento a su policía, se la da de oro. En cada pequeño que desfiló por el área del círculo infantil Rayitos de Sol de Jaruco, primó el deseo de homenajear a José Martí por su amor incondicional a los niños y a la patria al cumplirse 169 años de su natalicio. A ver qué niño me dice, que se convirtió como hoy, el natalicio de José Martí. El agasajo al más universal de los cubanos lo enaltecieron las iniciativas de las familias y las educadoras defendidas por los más de 100 pequeños que asisten a esa institución educativa. Este fue otro 28 de enero en el que los más pequeños de casa recordaron a José Martí, además de sus valores como revolucionario y genio político, su natalicio hace reverdecer al poeta, narrador, periodista y pensador, pero sobre todo al hombre que amaba a los niños. ¡Gracias por ver el video! Un reporte de Yair Gernández Tilán Los niños guardan la edad de oro en el corazón Los niños guardan la edad de oro en el corazón Los niños guardan la edad de oro en el corazón Los niños guardan la edad de oro en el corazón Los niños guardan la edad de oro en el corazón Los niños guardan la edad de oro en el corazón Los niños guardan la edad de oro en el corazón Los niños guardan la edad de oro en el corazón Los niños guardan la edad de oro en el corazón